Vuelvo a un nuevo vídeo de Adotmi y como veis faltan menos de 20 segundos para que salgan esos nuevos huevos de Japón Muchos me habéis pedido que reaccione a estos huevos, muchos me habéis pedido un nuevo vídeo de Adotmi Y aquí lo tenéis, los huevos de Japón acaban de salir Ahí lo tenemos, huevos de Japón ya disponibles Sé que teníais muchas ganas, he estado echándole un vistazo a las nuevas mascotas que pueden salir en estos huevos Y tengo que reconocer que las dos mascotas legendarias están bastante bonitas Tengo sed, no es momento por favor, no es momento Vamos a conseguir hoy todas las mascotas del huevo de Japón Muy buenas chicos y chicas, soy Cravo y si estamos en un nuevo vídeo de Roblox Pues aquí me tenéis en un nuevo vídeo de Adotmi Ya sabéis que he subido muchísimos vídeos de este juego Sobre todo lo que más os gustaba, esos experimentos sociales Han cambiado muchas cosas, me quedan muchas cosas por descubrirlos eh Pero hoy vamos a centrarnos en lo importante, en esos huevos de Japón Vamos a verlos y sobre todo si tenemos suerte Ya están los huevos aquí, aquí como siempre están los porcentajes Y nada, toca abrir esos huevos 750 bugs, que guay, estéticamente es muy bonito Uno de los huevos que más me gustaba en cuanto a estética del huevo Eran tanto los de los dinosaurios como los del océan Los que veíais mis vídeos de Adotmi, sabéis que yo siempre he sido muy sincero con esto Pero tengo que decir que este también está muy guay a pesar de ser muy simple Vale, pues vamos a abrir el primer huevo Nos tenemos que gastar Robux, no nos queda otra Pero no pasa nada, es por vosotros Y ahí conseguimos la primera mascota Común, no pasa nada Topo de las montañas japonés No le podíais haber puesto un nombre más largo A ver, igual que os digo una cosa, os digo otra El topo de las montañas, a lo mejor es encantador Y a lo mejor es la mejor mascota que puedes tener Pero bonito, lo que se dice bonito topo Lo siento, pero no Por cierto, a todos aquellos que me decíais que queríais más vídeos de Adotmi A ver si es verdad y todo eso se refleja con un buen like Vamos a ver todos los likes que le dais a este vídeo Y vamos a ver si todas esas peticiones que me hacíais Para que subiera un nuevo vídeo de Adotmi Se reflejan con un buen like Vale, seguimos abriendo más huevos A ver si tenemos suerte y nos toca un legendario Pero nada más empezar, venga, legendario, 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 legendario ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Si antes lo digo y me toca un legendario Tengo que decir que por el gato de la fortuna Es decir, por esta mascota legendaria En parte es por lo que me he decidido hacer este vídeo A pesar de ser la skin del gato normal No deja de ser el gato del brazo que todo el mundo conoce Y la verdad es que está muy, muy guay Pues ya tendríamos nuestra primera mascota legendaria Vamos a ver si seguimos teniendo suerte Quiero conseguir absolutamente todas Vamos a ver el siguiente que nos toca Que es... ¡Ball! Este es raro Carpa Koi Oye, la Carpa Koi muy guay también Es que las mascotas del huevo de Japón Tengo que decir que están bien bonitas Decidme vosotros abajo en comentarios ¿Cuál es vuestra favorita de todas estas que vais a ver en el web? A ver cuál gana Por cierto, si eres nuevo ya sabes que te puedes suscribir Porque si es el primer vídeo que ves mío Luego cierras mi canal A lo mejor ya no te acuerdas de mi nombre Y luego te cuesta mucho encontrarlo Así que suscríbete para tenerlo ahí siempre Venga, 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 venga Con que no salgan repetidos me vale Venga, abrimos otro En este tenemos suerte, en este tenemos suerte En este tenemos suerte, tenemos suerte ¡Va! ¡Otro raro, no! La última palabra que digo siempre es lo que pasa Digo que no me salgan repetidos Me sale repetido Que me salga un legendario Me sale un legendario Venga, que me salga otro legendario Voy a tener suerte, voy a tener suerte Voy a tener suerte, voy a tener suerte Bueno No comunes, no repetido Mapache japonés Ya tenemos cuatro Poco a poco vamos completando ese catálogo japonés, digamos Vamos a abrirlo aquí Da más suerte si lo abrimos aquí Me lo acabo de inventar ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí va otra vez el raro! Oye, que sí, pez, que eres muy bonito Pero no salgas más, por favor ¡A nuevo huevo! ¡Vamos! ¡Se puede, Crao! No hay que perder la esperanza, va ¿Tienes? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¡Este qué raro! ¡Ah, qué pasada! Ey, este está muy guay Gato de bengala Oye, pues el gato de bengala también es bastante bonita la esquina Creo que el neón de este gato Se va a iluminar las manchas y las rayas con las orejas Creo que el neón de este puede ser muy bonito, ¿eh? Ya sabéis que no hace falta que sea legendario Para que el neón de la mascota sea bonita Pero nosotros nos centramos y seguimos abriendo huevos Es probable que toque otro repetido Vamos a ver, vamos a ver Y este ya le tenemos el mapache Venga, mapache, te perdono, no pasa nada Seguimos abriendo más huevos Vamos, 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 vamos ¡Toma! Otro de los que no tengo ¡Raro! Me parece que está muy guay Sí que es cierto que la skin de los gatos se ha repetido Con otras mascotas que había en huevos anteriores Pero, por ejemplo, estas están muy guay Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tenemos seis Pues venga, seguimos abriendo Estamos teniendo suerte Porque eso de que no se repita La verdad que nos viene muy valero Tenemos por aquí Abrimos otro Y... ¡Otro nuevo común! Un dugongo Oye, pues muy simple Pero también está guay la animación Dugongo, eres raro Pero dan ganas de darte un abrazo, dugongo Al dugongo este dan ganas de darle un abrazo No sé cómo será en la vida real Ya lo buscaré Vale, sigo abriendo más huevos Esta ya le tenemos Otro huevo por aquí A ver si no se repiten con un poco de suerte Este también le tenemos ¡A por favor! ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! ¡No, otra vez el pez! Voy a soñar con el pez Este, ahora sí Ahora sí, se abre ahí en el aire Y... Vale, otro de los que no tenemos No común Escarabajo rinoceronte Amigo, o eres escarabajo O eres rinoceronte Las dos cosas no, por favor Oye, esto está guay Quiero buscarlo luego A ver cómo son en realidad estos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Me faltarían cuatro Si no me equivoco Cuatro mascotas Siente, ahí lo tenemos Y este le tenemos Tanook No Ah, sí, sí, sí Vale, vale El mapache de Japón es Tanook Venga, seguimos abriendo huevos Va Perdonad, un pequeño paréntesis Han puesto aquí las cosas de Japón, ¿no? Estas son nuevas, si no me equivoco Lámpara japonesa No sé si esto lo han añadido antes o después Ya os digo, llevo tiempo sin jugar a Adopt Me Uf, esta está guay, ¿eh? Esta está guay Ey, la cama japonesa, fijaos Claro, estos son camas totalmente diferentes a lo que hemos visto hasta ahora en Adopt Me Pero vamos a seguir abriendo mascotas Lo que hemos venido Que necesito esas mascotas, por favor Vamos a por un nuevo huevecillo Nos falta una legendaria todavía entre todas Nos faltan cuatro, ¿verdad? Vale, vamos a ver esta Vale, raro Esta la tenemos Seguimos abriendo Venga, venga Vamos a por una nueva Y... ¡El pez otra vez! De verdad, el pez Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Esta es la... Bueno, ven Es que ahora ya se van a repetir mucho Pero es normal Porque ya tenemos muchas Vale Esta sí Esta sí Esta... Vale, otro de los que no tenemos Ey, qué guay ¿Qué es esto? Caracol trampilla japonés Madre mía, si parece un cuento cada nombre Cada nombre parece un cuento de las mascotas ¿Y este cómo será neón? ¿Tendrá la concha? O a lo mejor el cuerpo solo neón No, yo creo que la concha No lo sé Vale, me quedan tres, creo Tenemos nueve y son doce Nos quedan tres y entre ellos un legendario Vale, 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 vale No Ojo, lo tenemos Lo tenemos Vale, esta es buena Esta es buena Esta es buena Lo tenemos, el caracol Esta es Esta es Esta es Esta es No Esta es buena Esta es buena Ahí está Al lado del cartel Esto da suerte Esto da suerte Aquí sin moverlo da suerte Sin moverlo ¡Hala, qué suerte! Esto sí, por favor Esta sí No Me estoy dejando muchos Robux Así que ya sabéis que cualquier like Ayuda un montón Pero me dejo Robux Para atraer todas las mascotas al canal El mismo día Y que así vosotros podáis verla ¿Vale? Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos No Esta es la buena Esta tiene que ser la buena Por favor No tanto como un do Ahora sí Ahora sí Tiene que tocar Tiene que tocar, por favor ¡Ey! Que este no le tenía Que pensaba que era el otro Pero no es muy parecido Gruya de coronilla roja Claro, porque tiene la coronilla roja Ey, pensaba que me había Que se había Había salido repetido Pensaba que había salido repetido Pero no es nuevo Vale, nos faltan tres Y entre ellos Un legendario Venga, venga El legendario, por favor El legendario ¡No! Tiene que tocar el legendario Por favor ¡Ya! Es mi turno Legendario, por favor Legendario No Tocan muchos caracoles Legendario, por favor Legendario ¡Oh, toma! Otro de los que no tengo ¡Ultra raro! ¿Pero qué es esto? Ah, un centollo ¡Holo, holo, holo! Pero si esto es totalmente Diferente a lo que hemos visto A esto le tengo que dar Una poción de montar O de volar, ¿eh? Pero, pero Esta mascota es totalmente Diferente a la que habíamos visto Hasta ahora, ¿no? Pero esta mascota Es una locura No conocía yo esta mascota Esta mascota De las mejores de este juego Pero fijaos Que bien está hecha No tengo poción Me da una poción A esto para probarlo, ¿eh? Me quedan dos mascotas ¡Qué pasada de mascota! Vamos a ver Estos ya los tengo Están saliendo muchísimo repetidos Pero es normal Venga ese legendario Por favor ¡No! Aquí está el legendario Esta es la buena Pero ¿cuántos peces me han tocado ya? ¡Es increíble! Aquí está El legendario Vale, este Lo tengo repetido una vez Solo, ¿vale? Vale Toca, 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 toca ¡No! Que esta es ¡He abierto muchos huevos! ¡Por favor, he abierto muchos! Me estoy dejando muchos Robux Para poder ver todo No, me quedan dos Y van a ser los más difíciles ¡No! ¿Por qué están tardando tanto En salir los legendarios? No lo entiendo Que hay un 5% de probabilidades Es mucho Para que no salga el legendario ya ¿Cuántos huevos habré abierto? No los habréis visto todos Porque algunos los habré quitado Pero llevaré como 50 huevos fácilmente Y en el 51 es donde va a salir el legendario ¡No! Le queda poco Vale, queda poco Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos No Esta es buena Esta tiene que ser buena Si estás fuera, por favor Abrir huevos fuera Supuestamente da más suerte Pues no Da un legendario Y otro, por favor Vamos a ver este huevo A ver si... Otro vez el legendario Nos ha tocado el mismo legendario Gato de la fortuna Vale, tenemos dos legendarios Pero no los dos A ver si a alguien le ha tocado Y se lo consigo cambiar por este Este tiene que ser Si es que por probabilidad De tantos huevos que he abierto Tiene que salir Que me acabo de dar cuenta Que tengo todos Solo me falta un legendario Que ya están todos Voy a intentar a ver si alguien tradea Como tengo el gato de la fortuna repetido A ver si me lo tradea alguien Por el otro legendario Por favor Solo me queda el legendario ya ¿Cuánto va a tardar en salir? Si es un 5% de probabilidades Los porcentajes Yo creo que te lo ponen Por tranquilizar a la gente Pero no solo ¡Reabamos! ¡Vamos! No sé para qué hablo Ya tenemos todo Nos han tocado Todas las mascotas Las 12 Las tenemos Ahora sí que sí Es que las dos legendarias Creo que están Muy bien hechas Y esta neón No me quiero ni imaginar Cómo va a ser Pero puede ser Increíble Pues chicos Ya tenemos las 12 mascotas Un muy buen huevo Para quien quiera Comprarlo Y si os tocan las legendarias Creo que os va a encantar Así que chicos Si os gustan los vídeos de Adobe Dejad un buen like Y espero que tengáis Mucha suerte Abriendo Los huevos de jabón ¡Gracias! ¡Gracias!